¡Te comeré lentamente! ¡Ahora, vete! ¡Alejate de mi hija! ¡Alejate de mi hija! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suéltame! ¡Entonces huye y deja a mi familia en paz! ¡Fantasma vagabundo! ¡Espíritu atrapado en el camino! ¿Ah? ¿Abuela? ¡Mis nietos queridos! ¿Todavía me recuerdan? ¡Sí! ¡Me encantaba ir a visitarte a tu casa! ¡Oh! ¡Esos fueron los mejores días! ¡Pero pensé que te habías ido al otro mundo! ¿Cómo regresaste, abuela? ¡Puede que ya no esté viva! ¡Pero siempre estoy cuidando a tu madre! ¡Aunque haya muerto! ¡Mi trabajo no terminó! ¡Y eso me mantiene aquí en la tierra! ¡Ah! ¡Hasta que un día vi un espíritu maligno que quería robarse el cuerpo de tu madre! ¿Entonces todo este tiempo tratabas de mantener a mamá a salvo? ¡Ah! 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 Mi hija! ¡Mami! ¡Sí, cariño! ¡Cuando me necesites, siempre estaré aquí! ¡Siempre te cuidaré! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! Bueno, es hora de que me vaya. ¡No! ¡No te vayas! No le hagas pasar un mal rato a tu madre. ¿De acuerdo? Y Hari, cuida a tu madre cuando se sienta sola. Eres tan fuerte como ella. Pensé que la animarás. Puedes contar conmigo, abuela. Adiós, abuela. Dama Mago, la protectora de sus seres queridos. Me duele la cabeza. ¿Tuviste un buen descanso?